Grabando. No, yo no. Estás en problemas, ¿eh? He estado mejor. ¿Quién eres? Soy Carson, pero ya llegaremos a eso. Tú y yo estamos del mismo lado, ¿sabes? Claro. ¿Puedo llamar a un abogado? No necesitas un abogado. Necesitas mi ayuda. Ah, qué mierda. Parece que toda esta conmoción te hizo olvidar que te metiste en algo grave. Mira alrededor, Ryan. Esto es todo. El resto de tu vida sentado en un cuarto de mierda. Lo sabes bien. Enfrentas varias cadenas perpetuas. Terrorismo. Conspiración. Asesinatos incontables. Así que no quieres hablar. Bien. Te diré lo que sé. Ryan Marks. S.A.S. Escuadrón nómada. Cero. Aquí nómada 2-1. Llegué al complejo. Voy a entrar. Y cero. Negativo. Espere apoyo aéreo cercano. Cambio. Cero. Soy yo el que está en el hogar. Necesitamos una evacuación. Ahora. Negativo. Aguarda en posición. Cambio. Responda nómada 2-1. Aquí cero. Puede proceder. Cambio. ¿Arma? Arma lista. Misiones. Entraba. Evacuación iniciada. Cambio. Dispararé al seguro. Sí. No. 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 La espeja me está matando. ¡Mierda! ¡Viene por él! ¡Mierda! 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 Puedo forzar esa cerradura con las herramientas. Alineo al perno, despacio y con calma. Aguir... Alineo el perno, despacio y calma. Alínea el perno, despacio y con calma Ya casi El calor me está afectando Este lugar juega con tu cabeza El calor me está afectando 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 ¿Dónde está el resto de tu unidad? ¿Por qué no me haces el trapero, hijo de puta? Ese que estoy en el lugar indicado La puerta está reforzada Te tomaste tu tiempo, soldado Ryan Creí que tendría que rescatarme yo solo Qué amable, tal vez deba irme, ¿no? Idiota Vamos Abre esto ¿Qué esperas? Fuerza la cerradura Listo Dame un extra Una entrada Entre siete y diez hostiles con rifles Y cinco con armas cortas Es todo lo que sé Bien, vamos Comunicaciones Copiado ¿Armas? Municiones Mi arma lista ¿El seguro? Listo Firme Vamos Firme Vamos Será un verdadero nido de avispas allá afuera, viejo Espera 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 Me Perfecto, entra, entra, vamos Una barrera, prepárate Me gusta esto, deberías conseguir Si recuperas tu incendio, si recuperas, no por qué Ah, estos malditos idiotas no se rendirán sin pelear, viejoja Bien No me ha dado a tu humo, aquí es el imbécil Evacuación aérea en cero 106-9-7-6-1-2-1, reunión en 0-900-1, cambio Tendemos de mierda Tendemos de mierda Tendemos de mierda Llegó la caballería Casi me gusta Hola, cero. Aquí Nómada 2-1. Mensaje. Cambio. Nómada 2-1, aquí cero. Empiezo el mensaje. Cambio. Cero. Nómada 2-1. El gato está en la caja. Cambio. Nómada 2-1-0. Comprendido. Envíele saludos al gran doctor. Cambio. Comprendido. Cambio. Me extraña. Solo quiere encierrar la boca. A todas las frecuencias, aquí cero. Señal urgente de caza. Nómada 2-1. Vayan al cuartel 3-0 al regresar a la base. Cambio. Comprendido. Fuera. Volver a la base. Sí, estoy aquí. Nah. Nah. No. No. No.